La fase de retorno de la Operación Paso del Estrecho ya acumula un tránsito cercano a los 180.000 pasajeros y más de 40.000 vehículos en un total de 1.013 rotaciones. Este fin de semana el puerto de Algeciras ha vivido una de las puntas del dispositivo, acumulando desde el jueves hasta el domingo cerca de 30.000 pasajeros y 6.000 vehículos, especialmente concentrados entre el viernes y sábado. Durante el mes de agosto, desde Ceuta hasta Algeciras han embarcado 127.430 pasajeros y 28.392 vehículos, con una media diaria de unos 5.500 pasajeros y 1.100 vehículos durante la última semana, sin que se registraran incidencias dignas de mención. En conjunto, la Operación Paso del Estrecho, que se puso en marcha el pasado 15 de junio, ya superado en su fase de retorno el millón de viajeros, unos datos que mantienen la tendencia al alza en comparación con el año pasado. La línea que más volumen de pasajeros y vehículos viene absorbiendo es la de Tangermet-Algeciras, con el 44,7% de los embarques. La fase de retorno de la OPE concluirá el próximo 15 de septiembre.